simple entonces el nivel de glucosa que traías el domingo eran 500 que 545 y ahorita en la mañana y ya sin insulina entonces es necesario que tengamos la oportunidad de continuar con esto para tu beneficio pero yo te repito podrás caminar entonces pues nomás yo te consigo el drama minuita voy y vengo para que tomes el tratamiento ahora dolor de cabeza no verdad no, nada más el malestar es horrible esto ah, muy importante aquí quedo como una bola de comienzo como que se vive muy importante anoche te levantaste a orinar una o dos entonces mira desde el punto de vista fisiológico me levanté dos veces al baño porque ando suelta a toda la estompa entonces si no yo no ando suelta les digo que yo no me levanto al baño pero no fue a orinar fue ok bueno entonces aquí yo considero que lo más importante es que ya no tienes insulina y andas a la mitad de lo que andabas antes eso es lo lo importante entonces déjame ir a traerte el drama min para que el estómago se te componga y ya tengas la oportunidad de tener el beneficio de en la mitad de lo que andabas antes y andas andas y y y